La Policía Nacional, a través de Seguridad de Tránsito Nacional, da a conocer el reporte semanal comprendido entre los días del 17 hasta el 23 de agosto de 2020 de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en todo el país a nivel nacional. En 142 municipios del país, que representa el 93%, no se reportaron accidentes de tránsito donde hayan personas fallecidas. En la semana ocurrieron 699 accidentes de tránsito con resultado de 15 personas fallecidas y 42 lesionados. Con respecto a la semana anterior, se incrementó en 4 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Las víctimas por accidentes de tránsito, 7 fueron conductores, 6 pasajeros, 2 peatones. Las causas por las cuales hubieron estos fallecidos, tenemos 7 por estado de embriaguez, 4 por exceso de velocidad. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 3.487 personas, 1.541 conductores de transporte particular, público y motorizado y 1.150 aspirantes a nuevos títulos. Agregar categoría 796, miembros de la comunidad educativa. Se desarrollaron planes de seguridad vial a nivel nacional en el control de velocidad en los 32 tramos de carreteras de vigilancia que tenemos en todo el país en 10 departamentos. Regulación del tránsito en vía urbana, garantizando siempre la fluidez vehicular. Plan integral del control al transporte público. documentación y pruebas de alcoholemia en las terminales de buses y mercados. 1.112 puntos de regulación del tránsito. Se atendieron 15.985 solicitudes de servicio a los ciudadanos y las ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Continuamos siempre esta Policía Nacional trabajando por la paz y la seguridad de nuestra comunidad y aquí hacemos reflexión en cuanto a qué es lo que los usuarios de la vía pública tenemos que mejorar para evitar estas ocurrencias de los accidentes de tránsito. Y más todavía en el sector motorizado, que siguen siendo los que se están mirando mayormente involucrados en estos hechos donde hay fatalidades de muerte. Por lo tanto, la Policía Nacional recomienda y orienta a todos estos conductores a no conducir en estado de embriaguez, como la causa principal que está ocurriendo en los accidentes de tránsito donde tuvimos siete fallecidos por esta causa. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Si cumplimos con lo que la señalización del tránsito nos establece realizar, vamos a poder evitar los accidentes. Pero si hacemos lo que nosotros mejormente nos parece hacer, pues imposible que evitemos estos hechos. A los peatones, antes de cruzar la vía pública, les recomendamos siempre observar a ambos lados, cerciorarse de que no vengan vehículos cerca, en la cual puedan resultar atropellados. A los conductores y acompañantes de motocicletas, siempre hacer uso del casco, tanto del conductor como el acompañante, y al no exceso de pasajeros en las motocicletas. Protejamos la vida de los niños y niñas y adultos mayores, antes de cruzar las calles. Hay que tomarlos de la mano, hay que evitar que caminen solos sobre la vía. Siempre hay que cuidarlos y a los conductores tener especial atención cuando nosotros observemos a este tipo de personas cruzando la vía, deteniéndonos para priorizar y darle el pase. Conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvia. Recordemos que ahorita, todo este fin de semana, tuvimos lluvia fuerte, las calles estuvieron bastante complicadas con las corrientes, por lo tanto, no hagamos uso excesivo en cruzar las calles cuando se encuentren en estas condiciones y a evitar la velocidad, que recordemos que la eficiencia de frenada se disminuye cuando las vías están mojadas. La Policía Nacional recuerda a los conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía y cambiamos de actitud en cuanto a conducirnos a nuestro gusto, a nuestra manera de pensar y no cumplir con lo que tenemos establecido con las señales del tránsito. Muchas gracias.